Bueno Diana, estamos aquí en su casa en Luis Guillón Para nosotros es un honor conocerla y estamos para compartir sus recuerdos, sus memorias sobre su padre, sobre su marido y sobre todo lo que usted nos quiera contar sobre su familia Sí, 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 yo soy el capóctulo más de usted, de mi padre, la última, la décima sobre él Él mantenía calladas a contrapunto, ¿no? Con los... Pablo Vázquez, famoso también, ¿no? Sí Pablo Vázquez Papacito le hizo, nosotros le decíamos papacito Le hizo... Pablo Vázquez, porque murió primero, fue famoso Buen vallador, Pablo Vázquez Y... Este... Mi padre contaba, mamita, que le había hecho un verso Pablo Vázquez Tu nombre no muere Los que no te olvidaron en vida Los que dentro de su alma se anida La lealtad, la franqueza, el deber Y mientras que otros que ayer pregonaron Ensalzando mil veces tu nombre Olvidaron los hechos y al hombre Cuando apenas dejaste de ser Esa fue... Por él murió primero Pablo Vázquez, muy buen vallador también ¿Recuerda algún otro de los versos de su padre? Acordarme no siendo ese, ¿no? Porque mamita lo... Lo cantaba Nos enseñaba ese, el que ella... Pero... Miles tiene descomposiciones Y ese que nos dijo recién, el de Pablo Vázquez ¿Usted lo sabe cantar? ¿Quién? Si lo sabe cantar a ese que dijo de Pablo Vázquez Ah, Pablo... No, Pablo Vázquez A ver... Pablo Vázquez, tu nombre no muere Los que no te olvidaron en vida Los que dentro de su alma se anida La lealtad, la franqueza, el deber Ese se lo hizo Mientras que otros que ayer pregonaban Enzalzando mil veces tu nombre Olvidaron los hechos y al hombre Cuando apenas dejaste de ser Era el tono de la composición Pablo Vázquez Muy buen vallador también Muy buen vallador Sí, papacito le hizo ese... Ese verso cuando falleció Nosotros decíamos así, papacito Papacito Sí También ha ido a Uruguay, tengo entendido su padre, ¿no? A Montevideo Sí, en Montevideo lo sacaron en anda En el teatro artiga, famoso Sí, lo sacaron en anda del teatro Fue algo terrible eso Un homenaje Sí, lo oye Después lo sacaban así Eso que me contaba mi madre, ¿no? La verdad que ha sido... Puede ser que dentro de, no sé Tres o cuatro generaciones más Salga alguno, ¿no? Mire, Maciel le compuso a su padre Sí Una milonga Sí Muy linda también Dedicada a Camino Ezeiza Ah, Buenos Aires de mi amor Oh ciudad donde he nacido No, no me arrojes el olvido Yo que he sido tu cantor De mi guitarra el rumor Se escuchó en sus melodías Se escuchó en sus melodías Los recuerdos de otros días que jamás han de volver Los viejos cantos de ayer Que fueron la gloria mía Ese es